Con Perón y con Ibañe, argentinos y chilenos, esta canción entonemos como un reemplazo de amor de los dos pueblos hermanos, de San Martín y Verón, y que gozan de justicia con Ibañe y el perón de esta nacidión, Viva Nifrón, un hijo más de corazón, Viva la unión, viva Perón, que hace posible esta canción. Desde Santiago a la Esclava, argentinos y chilenos, todos unidos luchemos por nuestra patria y honor, de los dos pueblos hermanos, que San Martín libertó, y que gozan de justicia con Ibañe y el perón. Con Perón y con Ibañe, argentinos y chilenos, esta canción entonemos como un mensaje de amor, de los dos pueblos hermanos, que San Martín y Verón, y que gozan de justicia con Ibañe y el perón, de esta nación, viva Nifrón, un hijo más de corazón, viva la unión, viva Perón, que hace posible esta canción.